y yo baby soy macarro coño donde anda me escucha o que sí sí más o menos que dónde anda digo a vida me voy a recoger que iba a coger mis furgonetas sí sí pero vamos que da 20 minutos para torpenta no nos estoy aquí arriba de la oficina de seguro venga ahora no hay ningún puto mecánico para hacerle una revisión a furgoneta pero igual igual me da tiempo no se me daría tiempo de que después me quedaría tirado si voy aquí a las minas después tendría que salir coger algo hasta allí ya se están saliendo la gente por la nube me cago en la leche la tormenta la tormenta niño madre mía vaya bugas me gastan no 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 que no soy de seguro ser que no soy de seguro ser no sé que ahora viene el ah vale vale ahora viene ahora viene está abajo cambiándose que soy su personal trainer que la había acompañado ah su personal trainer coño encima lo tenemos también entrenando ahora viene no se preocupe joder se compra bien de personal trainer a ver si me tiene que dejar este trabajo eh no 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 se cobra bien vale y me lo dice llevando un coche de 50.000 pavos a ver ahí viene pasa tronco que pasa que yo yo no me acordaba que tenía mi número tío me cago en la leche pero si está en la ficha si está en el tablón de trabajadores colegas ¿qué quieres hacer ahora loco? pues iba a coger mi furgoneta pero estoy viendo en la puta aplicación del móvil que no hay ni un puto mecánico pues no sé tío yo es que casi que me esperaría ya para cuando sea en las 10 ¿tú vas a estar después de la tormenta? si si quiero hacer servicio del Badoo a ver si puede ser que esta vez no nos atraquen ¿tú estabas o nos atracaron? eh no no pero me lo han contado no sé ¿era a ti al que dispararon? o al otro copi? a mi no es mentira era un tiro que me dejaron tuerto loco ah pues entonces sí y ya me he enterado que te han echado la bronca pero qué bronca tío pero eran dos tío ay no si vamos a tener que hacer simulacro para que coja ahí experiencia qué experiencia loco si yo soy un tirador selecto pero no disparaste el arma ni una vez loco porque yo pensaba que aquí para dispararte lo tienes que pensar dos veces no 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 aquí pensar ni hostia tú estás protegiendo una zona si tú ves algo peligroso lo dispara y después pregunta es que también como llevo o sea me mué hace poco sabes pues tengo miedo a hacer algo que no debo y si y si no ya sabes primero a la pierna y ya después le apunto a la cabeza si pues el tío que me disparo a la pierna no lo fue hombre claro cojones si no quieres interrogarte bueno pero pero ya me han dicho también que que antes de usar el taser tengo que usar la porra si se hombre eso me parece mal porque todo vamos a ver todo es relativo todo es relativo primero porra luego pistola eléctrica y como último recurso arme letal pero tienes que valorar si el tú estás viendo el tío allí cruzando la carretera no le vas a dar con la porra desde aquí no ya pero por ejemplo te imagínate la gorra amarilla alex tú os peleáis o yo para paraos prefiero el taser que la porra eeeh efectivo y guanti pegas un taser ahora el jefe me ha hecho una bronca y la policía también la policía ha llegado ha sacado la porra y se ha cargado a los dos pero se los ha cargado que los han tenido que llevar al hospital de urgencia digo pero y pues y se estaban peleando normal sabes y llega la policía saca la porra y se los carga y luego coge a la policía y le dice al jefe no es que tu tu hombre ha tardado mucho en actuar le he metido un taser pero para que cojones quieres darle con la porra y viajarle inconsciente ponen el taser le ponen las bridas y hasta que se calmen y luego se las quitas digo yo vamos bueno a mas bien llamas a la policía que se encarguen ellos tu ya no se las quitas bueno también la policía a ver yo me limpio las manos y que se ocupe la policía la policía ha dicho que yo tenía que intervenir también pero yo creo que ese tema ya era de la policía la verdad hay un vacío legal pero tu si deberías haberle pegado a uno a lo mejor con el taser y al otro que queda con la porra si no te ves capaz de darle a los dos con la porra es que tienes que valorar si esta a esta distancia si le pegas con la porra pero si esta para el leo pues hartarse y si ya esta mucho para el leo pues armaleta al final voy a estar todo el rato así así ehhh ehhh pero no me joda que llevas el equipamiento ahora mismo puesto acabo de coger todo porque como viene la tormenta así estoy preparado ya pero suelo subir es que lo del maletero me cuesta un poco mas yo es que no me gustan los uniformes me lo pongo individualmente sabes a ver algo asi es un tirador selecto loco el arma de si si el arma letal pero tu no sabes el truquito para sacarla ligero o que? para llevarla a escondida? pues claro que lo se pero eso no se puede loco o eso me han dicho como que no se puede? quien te ha dicho eso? a mi me han dicho que sacarla directamente no? que tiene que ser vamos escondida sacarla de pantalón ehhh me han dicho si estas en el vehiculo que es lo que me hicieron a mi sacarlo directamente claro yo como tengo la mierda esta de sacarla de pantalón que paso? que me apuntaron ellos antes y cuando las apunté yo me dieron un tiro y que pasa? que encima me llevo la bronca por eso pero claro es que a mi me han dicho que a ver yo es que yo me pongo el cinturón aqui en la pierna y la llevo en la pierna en la pistola sabes? el cinto llevo una cartuchera para sacarla de ahi del tirón pero es que yo creo que nos tendriamos que poner todos de acuerdo en una puta reunión si creo que hay una reunión el domingo a las 8 pero va a ser que yo no voy es que nos tendriamos que poner todos de acuerdo en algo pero vamos primera noticia es que el propio jefe me dijo que usara el modo oculto para que no se viera que modo oculto? coño eso? llevarla bajo la chaqueta la pistola? la porra y demas? si 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 a mi igual por eso digo que no se puede loco y por eso asi el tio nada mas se baja del coche con la pistola y te aumenta la saca y ya te ha pegado dos tiros pues claro es que como tardan mucho como no los vea un minuto antes no te da tiempo a cenar vamos claro y es que encima la valuda que ya sabes tu que es un giro y los tienes ahi y los tienes ahi te tienes que ubicar bien dos segundos loco y es lo que trae a abrir la puerta y bajar si dos segundos me parece a mi que tienes que a ver intenta sacar el arma mientras que te cubres en este coche a ver uff madre mia y lo echo rapido eh si si pero vamos es que habia pensado si ponias tu coche blindado pues mira a lo menos te cubres de los primeros tiros pero madre mia tampoco vas a hacer eso porque dejas de proteger a todos los que estan fuera eh pero es que si si te abaten a ti ya no proteges a nadie y es que su acometido roba el batula que por lo tanto tu te metes dentro te atrinchora y pegas tiros de dada adentro mientras le das policia tu lo que tienes que hacer es ganar tiempo hasta que llegue la policia esta muy guay esto de sacartela de atras pero es una mierda correcto pues vamos tenia entendio yo espérate espérate voy a llamar jefe me cago en la hostia porque es que esto no puede ser claro tío es que y luego la bronca pa quien es? pa el negro pues claro jefe me escuchas? y yo? que estoy roleando dentro de dice que te estoy llamando vamos vamos a ver jefe dime una cosita es verdad que no se puede llevar el arma debajo de la chaqueta que hay que sacar la del pantalón ajá no me jodas y eso? nueva normativa nueva normativa? pues tu sabes que nos van a dar pal pelo no? nos van a fundir el culo no 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 esta hecho asi porque quiere pegar la pistola para que nos van a decidir osea que la llevamos canuta ahora pues vaya pa bueno pues venga te dejo que estoy aqui con el negrí anda que esta desesperado pues si se ha cambiado la puta normativa vamos pues nada ya sabes sabes lo que hay que cambiar tambien te pones asi nada mas que veas algo chopechoso mano al cinto y hoy esa norma y los trajes tu los ves bien tío? ehh no los trajes ya llevo mucho tiempo queriendo cambiarlos son una puta mierda que esa normativa nueva por que tío? un pandillero como yo ahora por el que basicamente a si es que doy mas miedo con el traje de ese culo osea que con el traje de tu llevo ahora por eso parecimos de los barrios bajos de la provincia a ver te puedes cambiar en el vestuario la arma oculta no no vas a perder mas tiempo por verano eh si pero la gorra sigue siendo hacia atrás si si no pero te puedes ir al vestuario normal y ponerte la gorra para alante como venga si si es que estoy tambien aqui hablando con este ah pero no puedes hacer barra arma no? en medio de asi como si fuésemos al monte espérate espérate un segundito hombre que me estas llamando otra vez me llama otra vez jefe a ver que quiero ahora coño dime 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 ahora a ver que que dices no se puede usar el barra arma no? entendido? me esta diciendo este que uses el barra arma para ocultarlo que no se te vea colocando en el personaje pero si eso es lo que esta diciendo este hombre que no se puede usar que le habia echado la bronca como que le habia echado la bronca si y que le habia echado la bronca por usar el taser en vez de la porra para detener una pelea claro es que el taser no quiere ir usando a primera pero tienes que usar la porra y ya no hacen caso pues entonces si se lo hacen y entonces normalmente le llevo esa opción y el individuo tiene un arma blanca en la mano vale vale eso si lo ve normal pero lo del barra arma si se puede seguir usando no? claro ah vale vale es que es el servicio y es que por ejemplo barra arma cuando ya no colocan tu última ah perfecto pues entonces este chaval no sabra entera bien hombre ah y esa reunión creo que va a haber que adelantarla bueno venga jefe ya me he enterado venga gracias a ver que si se puede llevar el arma a curta osea la puedes llevar así si si osea no las debes de llevar colgando las debes de llevar ocultas osea así como estoy ahora no se puede no así no no se te debe de ver para que no te robe ahora así sacala ahora veras pero entonces tengo que hacer esto tío no 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 tiene por qué no 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 prueba de nuevo como que no hago tiempo espérate mira vamos para abajo mira espérate que voy a coger mi campeonato ya me lo voy a equipar mira pistola eléctrica por el mismo nada ahi esta la llevo en el sitio si pero ahora por la de ahí vale no pero el el taser si el taser si que se que lo saca directamente pero el arma no el arma de tal no no? espérate lo pruebo la veras eeeeh creo que te lo ha dado si queres cuidado de pruebo creo que no 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 ah vale vale ahora apriesta? ostia pues vaya putada ostia pues vaya putada se pierde mucho eh hay que usar hay que usar hay que usar el este el cinto ya lo sabe mano al cinto y entonces si igualmente tardas mas que ellos es el problema sabes no tardas mucho pero tardas mas que ellos claro pero bueno eh la cosa esta en en verlos venir si darte cuenta que ellos también se tienen que bajar y sacarla si pero ellos lo pueden sacar directamente porque la tienen en el coche y no hace falta que hagan que la saquen del pantalón sabes ya siempre puede ser que se olviden que pasa que pasa que pasa que pasa que pasa si si a ver si puede ser porque la uno la uno siempre tira a todo el mundo que pasa que pasa me ha dejado en la cuesta tio ah estoy bueno pues subo y me cambio mientras bueno espere a ver si viene algún tendero porque esto es mágico o ah bueno pues nada lo damos por atendido no se vamos ahí hombre claro nosotros vamos que no viene ni un puto tendero pues listo no que joder servicio completo a lo mejor solo para darnos por culo incluso no vendía gente a tocar los culos el traje por defecto me ponga gafas tio y un pedazo ¿sabes? nunca nunca me pongo el traje por defecto siempre llevo los pantalones y la falta de trabajo y lo que me cambio es el chaleco o la chaqueta y ya esta como me la se de donde están y la gorra y la gorra amo yo normalmente no vi con gorra pero me la pongo en el equipo con barra s tu eres un perro viejo pues si no te crees que tampoco tengo muchos privilegios este no consiente ni una ¿lo jate? si y me lo voy a poner por decorar pero yo normalmente roleo con esto tío a ver donde estoy es que la cerrada si que no me gusta para nada y como yo suelo ir de color rojo pues asi me identifico la peña mira eh ea llevo una pistola aqui en el lateral eh en colgante voy sacando el vehiculo yo es que antes de esta hay una que no saca nada osea hay un vacio entonces eso es lo que hago cuando me la quiero quitar me desplazo solo una casilla ese es mi truco hasta que tenga casa hasta que tenga casa si ostia pero en mi cartuchera no sale la pistola porque hay una sin pistola y otra con pistola no vale mire ya se ya se estan poniendo la gente un mecánico un taxista un poli aunque este no es la cartuchera loco el arma la sigue sacando igual de lenta si si hombre claro claro es simplemente roleo de que la llevas ahi pues hijo mio no se donde veras tu la puta cartuchera porque macho pues yo la llevo bueno te veo ahora allí no? pues si porque a lo mejor tardo 400 años o una pero estas flotando sabes? ehh se que estaba bastante lejos eh a lo menos para tras llegas antes aunque ya que has empezado ya bueno si no no te pongas na y ya la buscaras yo es que no me pongo el de... ya te digo el de preferido no me lo pongo nunca tío te deja pendiente y tal nosotros antes lo que hacíamos era rolear que llevábamos un pinganillo pero pfff pero seria un pinganillo blanco si si lo hay lo hay pero como no ha dicho nada ni nada y al final usamos la radio sin el pinganillo y sin puta mierda y esta y esta esta va a ver la gorra voy a hacerlo bueno me parece que es obligatorio llevarlo pero si me dicen algo me han empujado he perdido pues este va a buscar otra a ver era obligatorio por que carola la queria obligatorio para identificarnos porque dice que con la chaqueta no nos identificaba esta es en la que nos llamó a tío por eso te digo yo he roleado hasta vestido de de traje en boda y en cosas de estas tíos hasta de que voy pues tienes que ir, tienes que ir bueno, en Badlulá que no hay nadie pero ya están llegando gente hay un coche aparcado y está llegando un coche antiguo bueno, nosotros estamos aquí que el contrato es en el 1 o en el 2 bueno, el contrato es en los dos en el 1 o en el 2 por eso, nosotros estamos en el 2, así la chupen si no, luego vamos a defender el taller bueno, esto no tenemos contrato es verdad tío, es que las cosas siempre salen a la pie en la izquierda podríamos escalar bien con un coche porque ahora vamos a ocupar aquí todas las plazas no, aparca en el garaje de enfrente es que por eso nunca lo pongo aquí yo yo mira, mira dónde está el mío ¿pero eso te sirve de cobertura? más o menos, depende de por dónde me disparen y por si tengo que salir detrás de alguien o si tengo que salir a evacuar pero es que me tienes de cobertura para darle a la curco, dice sí, también, me monto en el coche y lo planto aquí en medio de un golpe pues sí, anda que te va a dar tiempo me ha dado, me ha dado, me ha dado, me dio una vez tiempo esto es una mierda los putos conos pues nada, aquí intentando poner unos conos, hombre ahí quedo para que nadie aparque aquí y como me aparque le pongo una valla me parece que los conos solo lo ves tú ¿en serio? yo no los veo ¿no ves dos conos aquí? ¿me cago con la puta? ya se han vuelto a buguear me cago en la puta espate, voy a hacer el barracono, a ver no, el barracono ya no sirve ¿tú tienes puesto calidad de detalle alta y todo rollo? pues entonces es raro que no los veas me cago en la puta casino abierto me cago vamos pa' allá, ok a ver, espérate ¿qué hora es? a las 10 y 10 jefe jefe, jefe, me escucha aquí no se ha presentado ni un puñetero tendero a las 10 y 10 le hemos dado 10 minutos de margen y... ¿qué hacemos? ha abierto el casino ¿nos vamos pa' allá? no, no, que ahí la hora es aunque no viene el tendero no muestro nada vosotros ya he echado vuestra hora joder, hay dos en el casino pero o sea que tenemos que proteger esto aunque no vean este tendero joder, pues vaya tela eso hay que renegociarlo, si no viene nadie no se viene, punto en el doble ¿no estáis en el doble? en el doble es que si no hay nadie lo esperamos 15 minutos si vemos que se conecta alguien pues nos venimos corriendo si se conecta alguien de aquí a las 11 no, pues tú quieres ver que está todo el mundo en el puto casino si aquí solo hay uno metido en el coche este no se va a atender, ¿o no? pues yo con el casino si no hay nadie vamos por el casino un buen momento socio ¿me escucha socio? ¿qué pasa? usted no será tendero, ¿no? negativo vale, gracias negativo, y por favor copy, vámonos para el casino, hombre 10 y 12 jefe, nos retiramos del de Badula, ¿qué? respeta las normas, copy los 3 segundos en los demás pero con este coche es fácil hacerlo lo dejas desacelere y ya está avisadme si sale un ¿qué? está petado, ¿no? pues entonces si está petado y no hay ni un tendero aquí no entra ni cristallos de tendero hombre, tú se lo dices claro, si no hay nadie no vamos sí, sí, hay algo que ver con este cuando lo vea no, pues iros para el casino sí, sí, vamos para allá vamos para allá coño, hay más taxistas ahora que antes y dos MS coño, que son 3 segundos no, 15 hostia vaya el taxista también compi, respeta las normas viales sí, sí, la estoy respetando yo voy a 70 todo el día a 70, adelantando por el medio de dos coches pues claro adelanto por donde pueda si el tonto se queda ahí en medio uh, sirena ya claro, no si está cargado es que lo único que falta es el y el periodista ahí a ver, igual ha entrado alguien pero no se ha puesto el trabajo sapo, ¿qué coño es? sapo no es el que el chivato sí, pero ¿dónde está el sapo, tío? uy, ¿cómo te ha ido? no, no, me ha ido bien lo he esquivado bien de hecho ni lo he esquivado vamos hostia bien, bien me dice a mí de las normas y te iba a meter contra malo y todo y es que estaba mirándolo en la pantalla ¿pero uno cada uno? ¿pero uno cada uno? no, vale, vale vale, vale digo, lo mismo hay que mandar solo hay que mandar solo uno a ver, eh copi, vamos a crear el informe de Tendro vale, vale pero espera, espera cuando terminemos este servicio lo creamos los dos a la vez, ¿no? los dos servicios no, no, ya, ya ¿no? ahora va creamos el del casino yo lo crearía cuando terminemos el servicio del casino que creamos los dos ya, ¿no? no, termina ahora el molde el Badulate y luego ya el casino a crear otro por eso pero... no, pero él dice de crear los dos a la vez tú, 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 tú el Badulate, el Badulate ahora casi tú ¿por qué? que le explique lo que hiciste esta mañana ahora casi tú ¿y el qué? ¿qué? ¿qué pasa? ah, sí, claro, hombre un arriba o un dividido claro claro tú, 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 tira que yo estoy haciendo tu isimulo con la poli para que me vea a mí no a ti y saltarte los semáforos como son dos coches negros igual se confunden joder, es que se conecta justo cuando llegamos al puto casino ah, y no se ha callado nadie, ¿eh? no se ha callado nadie y yo como sea el gilipollas ese que ha dicho que no era tendero no te extrañes, puto sapo no te cuida que tú eres un sapo, ¿eh? yo soy ningún sapo tú eres un sapo de la policía yo soy un sapo para la banda para la banda que no te pilles por siendo nada ilegal y yo a 70 por la ciudad es puto lento, macho ay, me cago en tus muertos bueno, mira, no llegamos tarde, ¿eh? el badulá que acabo de abrir ¿tú ya has llegado? yo estoy llegando yo me estoy saltando ya todos los semáforos no me pusieron la aceleradora del coche solo podéis ir marcha atrás los sapos otra vez, ¿qué sapos? ni zapa la poli, lobo, que me ha visto a 50 y pico menos mal que no se ha dado cuenta, creo tú sigue yo prefiero llegar tarde pero a mí que no me pongo en una vuelta por el exceso de velocidad que me salte un semáforo pues le digo, mira, es que vamos a estar de un servicio y ya está pero por ir a mano oye, jefe ¿debemos pedirle mil pavos más por ser dos hoy? joder, tío, ni 500 bueno, gracias nos habías contratado vamos, de hecho hemos estado aquí a las 10 en punto se lo puedes decir a tu jefe pero usted no estaba siempre, de 10 a 11 de la noche por esta semana tenemos de todo, caballero es más le puede informar a sus compañeros de tendero le puede informar que solo estamos una hora pero si quiere que estemos más rato son 500 dólares cada media hora eso lo paga todo tu jefe, tranquilo no, creo que la compi lo de la hora extra creo que la paga él la paga en el acto o espérate un momento se lo voy a decir al jefe hombre para que se lo apunte en la factura o para que lo pague en el acto vamos a ver jefe una cosa si echamos media hora extra más nos lo pagan en el acto o lo añadimos al informe para que tú se lo cobres entonces si hacemos media hora más no nos lo pagan o sea aseñidos a vuestro regreso hacéis la hora y os tiráis si, pero lo mejor le podemos sacar más dinero si estamos una hora más aquí no no paga más pues vaya pues eso tiene que negociarlo también que se echa el único que echa horas extra son los escasitos porque son gente que le dan ayuda si, eso sí vale, vale pero aquí también tenemos posibilidad de echar tú sabes media horita una horita y se lo suma a la factura no le insista no le insista que parece que está cabreado coño que quede claro que queremos trabajar venga hasta luego te cuelgo pues nada nada eso será en siguientes en siguientes contratos parece que está echando humo un poco el jefe que dice que no que solo una hora lo que esperemos lo que esperemos que no ocurra nada mira, mira, mira mira como está el negro parece parece el del equipo A bueno ya que está usted aquí tendero me va a servir me va a poner unos cuantos bocata y unas cuantas limonas o tenemos seven he visto que ahora hay fantas tenemos seven por ahí creo que no mira voy a comprar copi vigila el alrededor a ver dígame que tiene por ahí la carta a ver que miro yo no veo aquí panza no coño pues eso es arriba loco tenemos de bebida lo mejor es limonada pues venga ponme una cuanta limonada son a cuatro dólares ¿no? si no me equivoco ponme diez y cinco bocata que la noche es muy larga de lomo mismo humedad de lomo y de jamón hombre para no atosigarme correcto pues sí señorita venden bocata de jamón creo y de lomo 80 dólares ha tirado de precio coño señorita le ocurre algo veo que me he mirado muy fijamente bueno sé que sé que es un poco feo pero bueno ¿has cogido los 80 pavos que te he dejado aquí en el mostrador? si lo he dejado aquí en el mostrador de jamón y 30 pavos perfecto sí sí aquí lo veo perfecto gracias pues nada dejo que la señorita compre y nos ponemos a vigilar hasta ahora buenas noches pasapos y compi y tú necesitas comprar guargo bebita hay que estar refrescado yo tengo 30 paletillas en el maletero y de entre limonada por lo menos ese sonido no me gusta es el tío que estaba aquí antes si si y que no me fío ya no me fío de como me he respondido antes me voy a fiar ahora mucho menos pero cabrón eso dímelo por el TS no me lo digas por IC esto estoy diciendo por TS ah vale vale parecía que estaba diciendo por IC que si 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 lo pones en modo susurrar acortas tus oídos es normal yo creía que solo acortabas o sea cuando hablas tú no también para escuchar no no también para escuchar para hablar y para escuchar o sea si lo pones claro porque lo tenías puesto en normal yo también lo tenía y todo el mundo nada más llegado se ha puesto en susurrar es que eso es lo que hay que hacer en modo susurrar pero escucho un motor va bien sin casco si bueno esta moto no no me preocupa lo que si que lleva un bate y lo que me preocupa es el coche que ha aparcado ya atrás tu de los coches lujosos sospechas pues no se va a nadie jefe lo tienes crudo tenías que haber entrado antes hostia eh que se que pasa aquí no me tienes tú hasta el coño ya señores señores se paresen por favor se paresen como que nos paremos pero tu lo ves normal bueno da igual no os peguéis aquí no 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 da igual por favor separarse hombre no 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 habla como un civilizado es que no te reviento eh eh pararse 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 que me voy a hacer obligar compi vente para acá vente para acá que nos vamos a tener que parar pararse no lo vuelvo a avisar eh si tienes polla te cuido con ponerte en medio que te pegan a ti Vale, ya, ¿eh? Venga, coño Si soy amigo, ¿no? Por lo que sé Joder, pues ¿Sabes lo que pienso de ti? ¿Qué? Vale, ya, ¿eh? ¿Sabes que me puedes comer a mí? Esto Esto me puedes comer ¿Qué te voy a comer eso? Sí, 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 sí Buenas noches, agente De verdad, me caías bien, pero eres un subnormal Están mujeres ¿Cómo que estas mujeres? Te parto, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué ya has dicho? Se están faltando mutuamente, agente Oye, caballeres, señoritas Prepárense y vayanse ¿De acuerdo? Es que yo fleco Es que cuando viene la novia cadáver Venga, carme, se muere, caballero Vamos para las puertas A ver si van a venir No, sí, sí, ve para allá, ve para allá Que voy a vigilar qué hace este ¿Está usted bien? ¿Qué es lo que ha pasado, hombre? Sí, ve, guanté No, nada, nada Vale Vale Es más 11, ¿no? Sí ¿Dónde está el señor Tendero? Se ha ido con una moto ¿Que se ha ido con una moto? Sí No joda Sí, porque se estaban persiguiéndose de bromas Riendo y tal Y para escaparse Ay, ay Mira, están hablando de que se van al casino Así que me monto Mira, y justo Justo Se acabó ¿Habéis ido al casino? Hombre, qué Hombre, claro ¿Dónde usted cree que véis? Si va todo el mundo para allá seguro ahora Vamos para allá Lo más seguro es que me ponga del canal Así que En cuanto a esa regalina Y está meando entre ellos Se ha ido a alguien Se ha ido a alguien No, es que tú 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 me pones para allá No voy a entrar Si yo vi que estará la novia calada El señor Arquito También lo mismo Y por eso no entramos Ni uno ni el otro Si la novia calada está dentro Por eso Por eso Al Quito que entre Sí, sí Quito está intentando entrar Pero bueno Normalmente cobras Colegas Sí, sí Voy detrás tuya Pero yo me pongo un límite de 70 Yo no quiero muerte Colegas Y acabamos de cobrar los 800 pavos Bueno, los habrás cobrado tú Bueno, entra unos segundos antes que tú ¿No? Tú lo cobrarás ahora ¿Qué? ¿Un minuto después? Puede ser Pero no lo he cobrado Ya te charlarás Te cuida con charlarse los semáforos Que hay más de tres polis A ver Espera No me dees pa inbound 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 Eh, espérate, espérate Vamos a hacer una parada en el médico A ver si hay alguien Que nos pueda hacer Puto reconocimiento No me dees pa inbound 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 Cargadilla Que es el que me queda Joder, tío Nunca está en la psicóloga, macho Un momento ¿Tú todavía no tienes certificado médico? ¿Qué le va, tío? Ay, madre mía Copiado del médico Ahí el M.A. este No, me informan de él Pero que a mí me parió una vaca Que nada, ¿no? ¿Y el reconocimiento médico al compi? Tampoco Si llevo dos semanas intentándolo Y siempre piensen que no Eh, nos vamos Joder ¿Cómo está el personal médico, macho? Ay, por Dios ¿Cuándo? 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 Nada, nada Cuando os pidan que los protejamos Vamos a decir que no también Pero espérese un momento, hombre Espérate, compi, espérate ¿Qué pasa? ¿Ay, ay? Pero si yo os veo aquí parado Necesitaban, a ver Un certificado Certificado psicológico Para mí Y certificado médico Y psicológico para mi compi Vale, psicológico ya lo digo Que no puede ser Vale, ¿y el médico? El médico Me pregunta a mi compaña Que yo soy una persona No, sí, ya lo sé Que hay que leer de mayor rango Porque va vestido de rojo Sí, claro Es que a mí me gusta el color rojo También nuestro escudo es rojo No lo ves, como ni ¿Y vosotros también vais de rojo? Yo siempre voy de rojo Él lleva las siglas de MT en las palmas Así que sí, yo no llevo nada Pregúntale, pregúntale, hombre ¿Dónde preguntarle a vosotros? Joder, le tiene miedo el médico Una cosita, socio ¿Reconocimiento médico tampoco? ¿De 5 a 9? Sí, tengo 5 a 9 Sí, de 5 a 9 está trabajando, hombre Y desaparece Vamos a poner una reclamación ¿Qué onda? Hola, el orden Chapo Muy lo que me ha dicho ¿Cómo consigue una boca? Ay, espero que no vengan aquí Cuando tenga una lección No voy a decir que alguien Les deje algo dentro Creo que se sacan la pistola, eh ¿Qué ha dicho? Creo haber escuchado algo raro Antes de escuchar algo raro Me quita el coche de caballeros Me han entrado a ambulancia No son parking public Pues que no pararé si no escucho amenazas Escuche que cuando están vosotros ocupados Nosotros también hacemos de ambulancia, eh Que anoche trajimos como 5 heridos, coño Y no nos ponemos quejica Pues muy bien Muy bien Porque bien aquellos siempre están ocupados Seguro que le pagan por ello Pues no Enhorabuena, me miran de felicidad El cabrero Te doy ¿Qué hago, tío? Prefiero que le pegan una bala Y no vengo a protegerlo Claro, si no lo hacéis nosotros Pues alguien habrá que hacer A estos dos No los protejo ni harto Y yo ni un reconocimiento temático Estamos ocupados Pero si están ahí tocándose la polla Pues sí Se entretiene un rato Por lo menos 15 minutos ahí contigo De verdad Y encima no vaya a ser ¿Las he escuchado? No vaya a ser que me deje algo dentro Uy, me lleva una farola Llevo una semana y media No quieren, no tienen trabajo Nada, nada A mí me lo hicieron Porque vino el de este Y le dijo Soy el jefe de Segurosea Hárselo Si no Todavía estoy sin reconocimiento médico Claro Por eso me ha dejado trabajar Mira, a mí el psicológico Me la suda Por lo menos tengo el otro El otro día había 4 meses Y me dijeron Sí, sí, espérate, espérate Ojo, ojo El inferno robado, ¿eh? Sí, pero el pavo Eso es buena gente Sí, sí No sé, es raro Bueno, ya venían dando todos Y bueno, vení para acá Yo voy a sacar la porra por si acaso La tengo preparada Y en un ratito Me quedaré a ficar Unos minutitos Que tengo llamada a la novia Me da a mí que aquí no hay nadie Correcto Casino está vacío ahora mismo Ah, no, 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 no Ya hay alguien Buenas noches Iba a cerrar Iba a cerrar ¿Iba a cerrar? Ah, buenas noches ¿Aló? No, seguro Sí, ¿eh, no? No viene aquí nadie, ¿no? ¿Ha estado tranquilo? Estuvo un día muy parado Sí, sí, muy tranquilo Estaba más de neto que... Es que estaban todo el mundo Entenderon, me parece a mí Pero también ha estado tranquilo Sí, sí Estaban... nada Recuerdecido la lluvia Pues menos mal que estuvo tranquilo Porque ayer le dio un tiro A un compañero bueno Sí, lo sé, lo sé Me he enterado, me he enterado Lo tienes ahí Si lo tienes ahí Ah, se puso bien ¿A quién se le ocurre Sacarle la pistola A una banda A una banda A una banda A una puta Nos da igual que sea banda O como si quieres ser tu primo Claro, mi trabajo es ese A mí me pagan por ahí Bueno, mire, a ver Yo ahora mismo... Es lo mismo que venga yo Con ese martillo, ¿sabes? Que ustedes pueden sacar la pistola Y fuera Ahora, te piden de los compitos Ponte a un tirito en la cabeza Y cobran Sí, pero... Otros me pagan por ello Mira, ahora mismo entra un tío Intenta, pues yo que sé Hacer algo Yo daría la vida por ti Pues cobran por ello, ¿sabes? Antonio Lo sé yo, tío ya está bien pagada Yo ahora, la puto es que El crimen baja Pero... La gente ya cuando Activa el auto Pues va fuerte Está de puta con la pistolita Y ya... A lo que sea Claro, lo que impedimos Son los robos a cuchillos Ay, perdón Perdón, perdón, perdón Músculos que... Músculos que he evocado Músculos que he evocado Disculpa, disculpa Que le iba a dar la radio, coño Es que... Ese músculo está muy cerca de otro, ¿sabes? Nah, así está usted también muy guapo Oye, se ha escuchado Eh, eh ¿Pero qué haces con la gasolina, caballero? Madre mía Pero nosotros la pipa No la podemos sacar de primera, hombre Solo si es necesario Primero siempre debemos sacar la porra Esta Pues yo había escuchado Yo había escuchado que iban a venir gente al casino, ¿eh? Por eso hemos venido Digo, no voy a hacer que esto se pete Ponga... Ponga otro anuncio No, no, está bien No, no, está bien Por cierto, os quería preguntar una... Os quería preguntar una cosa Eh... ¿Dais permiso para que la gente se cambie en vuestro vestuario? Todos si son amigos Solo con llaves Solo se es amigo del que está ¿Y hay mucha gente que tengan llaves? Porque es que el otro día había otro Y el otro día otro No, las llaves las tienen los empleados Yo, por ejemplo, si el mes fío Quizás lanzo las cofes Me voy a robocando eso Y luego me las lanzo Vale, vale Lo digo por si veo entonces a alguien Cuando estemos de servicio Preguntarle si tiene llaves No, no, no le pregunte si tiene llaves Digo desde el camino Está acerando Bueno, más bien le... Más bien le digo que como ha entrado Si no me dice nada de llaves Es que no... Es que la ha forzado Es que ha roto el cristal Y quizás ha roto el cristal Sí, sí Allá está la cámara ¿Están grabando? Será por cámara, ¿sabes? Pero yo le digo Si ustedes ven a viajar Lo que no es el casino Rápidamente voy a reducirlo Mi amigo del señor casino Que trabaja aquí Acero, acero, acero Acero, acero Algo Bien, el señor negro Algo de negro Respecto a mi amigo del señor negro Coño No, ahora son vos Pero lo que chiva es que Desde dependiendo Se pone a vacilar Y todo el chaval Es que eso no Eso da igual De vacilar, tío Cada uno como es Como si te digo Típico y el rojo Yo me rapo Voy a salir un momentito, hombre Para eso Buenas Buenas Pues el día está cambiando Para irse Ya Vale No, no Que no sabía si había dejado Abierto o cerrado Bueno, si se van Entonces nos vamos De momento Mientras que sale algo Estamos aquí Por si acaso viene Galia O lo que sea Vale Pues por si ya hizo Sí, sí Se acaba de quitar, claro Un momento Ahora vuelvo Sí, se me olvidaba Que estaba en directo, gente Totalmente Tengo aquí la radio Abierta y me tapa Pero bueno No ha entrado nadie al directo Solo una reproducción Que sería la mía Que es la previsualización Si veo que lo veis Si veo que os veis los directos Pues entonces seguiréis siendo Si no Lo grabaré y cortaré y tal Porque es que esto es lo que hacía yo ¿Ves? Ahora mismo no hay nada Pues entonces pego un corte Hasta que pase algo ¿Que no pasa nada? Pues he cortado el vídeo aquí Porque Ya veis No hemos tragado una hora Tranquilamente En puñetero para durar Que no ha pasado nada Que podía haber pasado Eso es así Puede pasar No puede pasar Perfecto ¿Que el compi no viene a radio o que? El no lo se tío No lo se tío Ese es un i que tío Debería ponerse el nombre macho Es que no se quien ha entrado al final No lo se tío ¿Quién es tío? ¿Es jefe? Creo que está haciendo la entrevista ¿No? Vámonos para la oficina Anda Por si está haciendo la entrevista Allí nos entretenemos Pero no la está haciendo en el gamer ¿O sí? Malmente la entrevista se hace O sea IC pero en TS ¿Sabes? Sí, sí La está haciendo en TS Pero a lo mejor están allí Los dos personajes No lo se Bueno de todas maneras Nos vamos para allá Para poner unos anuncios Por si quiere venir alguien A contratarnos Total Ahí ya en casino No vamos de nada Porque no hay nadie Vamos que no hubiéramos aburrido Tanto aquí como allí Porque al final En el casino no ha habido nada Es que si no está Galia No es lo mismo el casino Pues yo nunca la he visto tío Bueno yo Una semana y media Pero No Ah pues yo Yo si Yo es que no se tío Siempre tengo suerte Roleo muy bien Con todas las del casino Antes estaba la Niki Antes estaba la Yuki Fue esas dos Que me encantaban esas dos La Galia también me encanta Era amiga de la Niki Y ahora la ha cogido ella En el casino Esa es Marimar ¿No? Dices tú La Maripili Ah no No, no No, no No, no Esa no es el que me ha revivo La Yuki ahora es poli Pero ellos cuando eran Las dueñas del casino Tío Hacían carrera Los fines de semana Y tal O me contrataban Para una fiesta Y me decían Cuánto Y digo Tú sabes Lo que tú quieras Eran 3.000 Y a lo menos me daban 7.000 O 5 Venga hoy te doy 5 O mañana te doy 10 Se portaban de puta madre No, no Cumple las leyes Me decían A ver Hay que cumplir las leyes Ya está cierto Tenemos ¿Ves? Aquí hay una moto Unos sapos Pues vamos a ver Pues vamos a ver Si se nos han colado En la oficina Todavía están mis armas Y tiran en el suelo Pues si Es este que ha entrado Y está haciendo la entrevista Hasta aquí O sea Se llama No lo sé Tío ¿Qué pasa niño? ¿Qué pasa hombre? Pues nada Aquí venimos de hacer La vigilancia De maravilla Un poco mojado Hoy no me empezó un tiro Hoy estaba yo Para protegerlo Nota ausencia Algo en tu cabeza Vale empujado Que cabrón eres Yo la verdad es que hoy Se me olvidó quitarme la gorra Pero como estaba lloviendo Me la dejado Claro Luego salen los arcoíris O sea Eso En fin No cierre Y yo creo que No Tendremos que dar pollo Por eso me la han quitado Porque nos damos pollo Ala Aquí hay guardadita ¿Y qué jefe? ¿Me va bien la cosa? Tenemos Jefe Tranquilo Ya me he conocido De todo el mundo Como Y el seguro Seas que se voy Si 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 No dejan de decirme Por ahí A donde voy Oye Para tu compañero Le pegaron un tiro Y lo dejo al lado Y al final del casino Se iba allá O sea Que ya cerró también El chiringuito No hemos ido para allá Pero nada Bueno Ya que estás jefe aquí Que lo pongas jefe Para que le llamen a él Por si hay una entrevista Yo ahora estoy ocupado Tengo dos por la rueda Para hacer el examen Debo tener otro nuevo Hombre Hostia ¿Dos nuevos? Ahí en el canal Debajo de la rueda Si quieres pasar A ver Espérate Que me cambio Buena ¿Quién es la contraseña? Se presenta el jefe Superior No Buenas Jefe yo Yo soy un morso Bueno El veterano La contraseña De galleta Milúcula Espérate Gallet Ahora Vale Vale Ya se ha cambiado Eh Si Bueno Antes no tenía Contra señas Y que ¿Cómo vais? ¿Os veis preparados? ¿Recrutas? Sí Listo Bueno Jefe Con tu permiso Alguien te ha dicho Que me ha encontrado En el hospital Me ha dicho que querías Ser securicero No, ¿verdad? No 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 He doblado con médicos Sí Los médicos Vaya de él A los médicos Hoy Pues yo hasta que Pude hacer el psicológico ¿El psicológico? Pero si A mí no me lo han querido Seis Y dice que no estaba Había tres Y dice No Estamos muy ocupados Y nos vamos Y están los tres Ahí tocándose los huevos Es que yo para el psicológico A mí me han dicho Que solo lo pueden hacer Dos personas Entonces claro Hasta que no Hasta que no les pillabas Esos dos No te lo hacían Pero ¿Y el reconocimiento médico? Hay tres Y no querían hacerle Reconocimiento Aquí al Negri Y encima Encima dicen Espero que no les pase nada A ver si me voy a dejar Algo dentro Cuando los tengamos que operar El otro día Yo fui Habiendo seis Escuchadme Ahora mismo Estáis en la oficina De Securosep ¿Vale? Está el viejo Que sería yo Estarían los dos Securata también Viratos Y ahora mismo Reparte Una limita Con esto A cada uno Teneis diez minutos Para hacerlo Abrir el link Y en cuanto os diga Como está Vamos a ver Ya nos has engañado Lo siento Yo ya he respondido Me ha puesto Yo no Que tú vigilas Sapo Que no tienes que contestarlo Ah eso Eso Vale No no Pero es que es la primera vez Que veo esto Cuando tú digas Le damos Así Y me hubiera gustado No sabía No sabía yo Que hacíamos el examen Nosotros ahora No no Pues es que Estás presente Estás y no salimos No no Si estamos presente Pero me refiero Que no sabíamos Que lo hacíamos nosotros Incluso creo que mejor Y yo lo puedo ¿Y yo de puta? No se ha echado No se ha echado No se ha echado El cabrón No se ha echado Jefe malo Malo Que es que antes Lo hacía la poli Y los exámenes No nosotros A mí me lo hizo la poli Me lo hizo Carola Creo que es el mismo que a ti ¿Cómo se llama? Carola 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 Ya pero ya no poli Antes sí Eres malo Eres malo Anda cacamenta Pasarse por el canal Malo 7714 Información OCC Allí 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 está Mi súper Examen Que nos llevó La policía Fua Nos llevó Hasta un furgón Colegas Si si no te preocupes Hemos aprovechado Para comprar Entendero También Es que estamos Un poco mojados Sabes Encima hay que currarme Una hora Ahí mojado Pa mierda Coño Ni siquiera Se ha despedido El tendero A ver Ha cogido la moto Y se ha pirado El tendero ¿Qué te pasa F? La F La F Hostia Coño Joder Y se las tenía Guardadas Jorge Escúchame Quiero pedir Una Intendización Que te ríes ¿Eso por qué? Por recibir Tiro en el hombro Claro Porque me dejaste Solo a la aventura Estaba yo solo Claro Claro Cojones Es que tenías que haber Tiro Claro Nos metimos juntos Pero no hubo nadie Podría cubrir El dos ¿Qué pasó? Pues ya sabes Lo que puede ocurrir Ahora puede estar Leyendo de mí Y se ha tirado Todo el rato Persiguiendo Un tonto polla Con el tase Porque tú estabas ahí De jiji jaja En la puerta Hombre Pues claro Pues claro No 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 ¿Sabes el problema? Que al tío Que estaban persiguiendo Ya la había taseado Yo Y la habían detenido Pero ¿Qué pasa? Que por ser X persona No Por ser X persona La han soltado ¿Qué ha pasado Cuando la han soltado? ¿Qué ha pegado Tu puñetada? A ver Copi Tenías que haber Presentado Las grabaciones Bueno Yo no lo sabe A mí Si quieren que intervenga Que me paguen Vamos a ver Socio Aquí Plus Plus de prelogresidad No tenemos Ojalá lo tuviéramos Aquí lo que tenemos Es plus por intervención Pero plus Plus por intervención Si intervienes Coño Si no intervienes No Pero si me has dicho Que hasta la semana Que viene No cobramos Esas cosas ¿No? Vamos a ver La policía Tienes que ayudar En todo momento Colaborar En todo momento A ver M.A. Como hoy Cuando ya ha venido El Paule Y ya ha pasado Un minutito Y la cosa se ha calmado Pues entonces Te quita del medio Hasta entonces Le ha Eso he hecho yo Lo han expulsado Lo han expulsado Y yo me he ido Y hoy por la tarde En la copia Y ya po Y justamente Se encontró uno Y dice Esto está en busca de captura Y resulta que Estaba ya sola En la copisería Y es cadete No puede ir sola La habló Su superior Y yo tuve que ayudarla A buscar al tío A mira Eso está de puta madre A mí no me gusta La policía Loco Es malo A mí A mí A mí no me gusta La MS Es que este no se entera Que todavía Que tú eres un sapo De la poli Coño Un sapo de la pan Efectivamente Lo que sepa De las bandas Se lo tienes que decir A la poli No, no Yo lo que sé De la poli Se lo cuento a las bandas De diferente Sí, sí Porque no te pille El que tiene aquí atrás ¿Qué pasa jefe? Ay Vaya mojada Que llevamos encima Un anuncio Pues yo no veo ninguno Ahora me salió Aquí en el móvil Coño Pero Pero hostia Pero que coño Pero esto es para buscar Más personas Hombre Pensaba que había puesto Un anuncio Por si alguien Hacía una fiestecita Hoy Díganme Los policías Son unos sapos O sea Como se han chivado La poli Esa Que es una zapa La poli La casa La casa Llevao Cuida tu legua Bueno chavales Voy al servicio Un momentito